Corazón, iré donde quieran mis bocas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi boca Dígame la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprar, nárgate Si vas a venir conmigo a darte Narguémonos, si estás hacia el mar Voy a amar y ver, eres a mi lugar Y no sé si vas a vivir por mí Debo quitar si quiera fin para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Levanto y con caras cuerdas Y no veo ninguna forma de salir Pero voy a pasar fuerte mientras voy No sé si vas a vivir por mí 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 Quiero quitarse y ver a ti para Dios, ah, ya puedo darte el corazón, el mío apuesta por el rock and roll, es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar, ah, ya puedo darte el corazón. Y se titula Dulce de Virginia. Gracias por ver el video. Laidin' through the waste, stormy winter, and there's another friend to help you through. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!